Bienvenidas y bienvenidos al curso de diseño de programas de intervención psicológica este curso que se ubica en el octavo periodo de la escuela académico profesional de psicología busca desarrollar en ustedes una competencia específica en este caso la intervención la intervención es la parte fundamental del accionar del psicólogo en el medio profesional ya que el trabajo del psicólogo no sólo radica en la identificación de un problema sino en el cambio del mismo para lo cual no solamente basta con conocer las técnicas para poder ser aplicadas sino también estructurarlas sistematizarlas dentro de un programa para lograr una intervención eficiente y eficaz una pequeña historia es una psicóloga que acaba de obtener su título profesional luego de esto abrió su consulta privada y su primer caso fue un hombre de 50 años con rasgos de depresión este caso no solamente es especial por ser el primero sino porque allí que planteó una duda es la siguiente que debo realizar para cambiar la situación actual del cliente probablemente esta sea la pregunta que muchos profesionales psicólogos recién egresados de la carrera se hace recordando que el trabajo de la psicología no solamente consiste en la detección del problema sino también en el cambio de la situación actual de la persona por lo tanto buscar ese cambio aplicando técnicas psicológicas es otro de los aspectos fundamentales del trabajo del psicólogo pero para hacer un correcto uso de la aplicación de estas técnicas se requiere de saber y conocer la formulación elaboración de los programas de intervención psicológica lógicamente estos programas de intervención psicológica van a variar de acuerdo al ámbito en el que uno se desarrolla ya que no es igual intervenir en el ámbito clínico que en el ámbito educativo que en el ámbito organizacional que en el ámbito social comunitario y de eso es de lo que se encarga nuestra asignatura cada uno de ustedes como estudiantes egresados de la carrera profesional de psicología pueda realizar el cambio de la situación actual de la persona aplicando y diseñando programas de intervención psicológica eficientes y eficaces la importancia de la asignatura el diseño de programas de intervención psicológica no solamente es una asignatura importante es una asignatura clave la intervención en el ámbito psicológico es el fin último y el propósito por el cual todos realizamos psicología con base en teoría es decir cuando nosotros tenemos a un cliente barra paciente barra usuario lo que necesitamos es no solamente diagnosticar su problema sino también generar un cambio en esa situación que aqueja a la persona para realizar este cambio lógicamente un elemento clave es conocer y aplicar las psicoterapias pero el otro elemento también y lo que nos diferencia de cualquier otro profesional es el tema sistematizado organizado que realizamos al momento de aplicar las técnicas psicoterapéuticas por tanto la relevancia de esta asignatura es el hecho de que ustedes como futuros psicólogos puedan diseñar y aplicar programas de intervención promoción en función de la necesidad de la unidad de análisis recalcando que esta va a tener diferencias de acuerdo al ámbito donde se desarrolla por tanto el diseño como la ejecución de los programas deben evidenciar el logro del saber hacer de la psicología a nivel profesional en cualquiera de los ámbitos de la misma para poder adentrarnos en este desafiante curso existen tres preguntas que quizá nos ayuden a ver la importancia del mismo primero qué importancia tiene el diseño de programas de intervención psicológica ser un psicólogo implica algo más que sentarnos delante de una persona a escucharlo tenemos que generar cambios en su situación actual y esos cambios no se dan solamente por un consejo sino por la aplicación de una técnica una técnica que tiene base empírica como por ejemplo tcc y constelaciones familiares entre muchas otras entonces cómo tenemos que aplicar estas técnicas cuando vemos a un paciente ahí ingresa el programa de intervención psicológica el programa es el esquematizado la estructura que todos nosotros podríamos seguir sobre todo cuando somos psicólogos más nuevos más novatos para poder generar un cambio adecuado en nuestros clientes hacer psicología es una ciencia pero hacer una ciencia también es necesidad o es necesaria que ésta sea estructurada y esquematizada también sobre esto se recalca la segunda pregunta cada ámbito tiene sus propias particularidades en lo que intervención se refiere no es igual intervenir en el ámbito clínico que en el ámbito educativo que en el ámbito social comunitario que en el ámbito organizacional las particularidades del mismo se presentan porque la necesidad tuvo el objetivo cada uno de estos ámbitos busca y por ello el análisis de necesidades es uno de los aspectos sobre los cuales el psicólogo debe hacer más énfasis durante la construcción de su programa de intervención ya que es prácticamente la brújula es el norte que va a guiar qué tipo de técnica debemos usar cuántas sesiones debemos aplicar y de qué forma debemos trabajar deseando que tengan una grata estancia dentro de esta asignatura les doy la bienvenida una vez más al diseño de programas de intervención psicológica un curso que espera desarrollar y pulir una de las grandes competencias que el psicólogo debe poseer y esa es intervención bienvenidos